Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Canadá 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Canadá 2016 de Fórmula 1. Se disputará como siempre ha sido en el circuit Gilles Villeneuve, el circuito Gilles Villeneuve que lleva el nombre del fallecido piloto de Fórmula 1 canadiense, padre del ex campeón Jacques Villeneuve. Como sabemos, Gilles Villeneuve nunca fue campeón de Fórmula 1, aunque sí fue campeón de Fórmula 1 su hijo Jacques Villeneuve. Y como sabemos, el circuito es una mezcla más o menos entre el circuito callejero y el circuito urbano. Como sabemos, siempre se ha disputado en ese circuito, en el Gilles Villeneuve, en la ciudad de Montreal, en la isla de Notre Dame. Ahí se disputará el Gran Premio de este fin de semana, el Gran Premio de Canadá, previo a que se disputa el nuevo Gran Premio de Baku, el nuevo Gran Premio Callejero de Baku en Azerbaiyán, que será el Gran Premio de Europa. Que vendrá la próxima semana, después del que viene ahora, el de Canadá. Y bueno, eso era lo que quería contarles. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1. Adiós, camifuera.